Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Fernando Elías, soy docente del Diplomado de Especialización del Agente Inmobiliario de la Universidad Ricardo Palma. Soy economista de formación con especialización en áreas de administración y el mejoramiento de desempeño, así como implantación de liderazgo en organizaciones. Va a ser un placer para mí tenerlos a todos ustedes como participantes de este programa en un curso que es de vital importancia en nuestra vida, en la medida que nuestra vida es un conjunto de interacciones continuas entre las personas. Interacciones que en muchos casos son gratas, en otros ingratas, a veces productivas, esperamos que en el menor de las ocurrencias improductivas, calmadas y algunas oportunidades conflictivas. Todas ellas suponen un reto para nosotros, un aprendizaje que nos brinda la vida sobre nosotros mismos y sobre nuestra dinámica laboral de la que somos parte. El curso buscará en todos ustedes la compenetración con la filosofía, sus elementos y las mejores prácticas para optimizar nuestras competencias comunicacionales y aprender a gestionar nuestros estados de ánimo. Todo ello con el objetivo de mejorar las acciones que realizamos con los demás. Entendemos que nuestra vida, además de ser un conjunto de interacciones, genera un producto y ese producto está relacionado con el buen funcionamiento de los grupos cuando sabemos aprovechar las oportunidades de interacción o el mal funcionamiento de los grupos cuando muchas veces no nos damos cuenta de las debilidades que somos parte en nuestra actuación cotidiana. Es así que queremos desarrollar el curso para tratar de maximizar las probabilidades de lograr relaciones más duraderas en nuestro trabajo, en nuestro negocio y obviamente para ello generar resultados. Le damos un agradecimiento a la universidad por ser parte de este programa y por invitarnos a compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias.